Parte 2. Organización de la colecta. Motivos de generosidad. Capítulo 8. Les damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia, pues, aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad, porque atestigo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente nos pedía con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos, y superando nuestras esperanzas, se entregaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios. De forma que rogamos a Tito, llevará a buen término entre ustedes esta generosidad, tal como la había comenzado, y del mismo modo que sobresalen en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta generosidad. No es una orden, solo quiero, mediante el interés por los demás, probar la sinceridad de su caridad, pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico por ustedes, se hizo pobre a fin de enriquecerlos con su pobreza. Les doy un consejo sobre el particular que les viene bien a ustedes, ya que desde el año pasado han sido los primeros no solo en hacer la colecta, sino también en tomar la iniciativa. Ahora, llévenla también a cabo, de forma que a su prontitud en la iniciativa corresponda la realización conforme a sus posibilidades, pues cuando hay buena voluntad, es bien acogida por lo que se tiene, no por lo que no se tiene. No se trata de que pasen apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Al presente, la abundancia de ustedes remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar también la necesidad de ustedes y reine la igualdad. Como dice la escritura, el que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos. Recomendación de los delegados. Gracias sean dadas a Dios, que pone en el corazón de Tito el mismo interés por ustedes, pues aceptó mi ruego y más solicitó que nunca. Por propicia e iniciativa fue hacia ustedes, con el enviamos al hermano, cuyo renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias, y no solo eso, sino que fue designado por elección de todas las iglesias como compañero nuestro de viaje en esta colecta que administramos para la gloria del mismo Señor y por iniciativa nuestra. Así evitaremos todo motivo de reproche por esta abundante suma que administramos, pues procuramos el bien no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Con ello, les enviamos también al hermano nuestro, cuya solicitud tenemos ya comprobada muchas veces y de muchas maneras. Solicitud aún mayor ahora por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es compañero y colaborador mío entre ustedes. En cuanto a los demás hermanos, son los delegados de las iglesias. La gloria de Cristo. Muestren pues, ante el rostro de las iglesias, su caridad y la verdad de nuestro orgullo respecto de ustedes.